Hola a todos, bienvenidos a Vecchia. Bueno, hoy tenemos con nosotros a un viejo conocido, Roy, ¿qué tal? Un viejo sabroso. ¿Qué tal? ¿Qué tal, Roy? ¿Cómo estás? Pues muy bien, muy contento de estar aquí después de tantos meses. La verdad que sí, encantada de hablar contigo de nuevo. Un placer. Bueno, has venido con la misma dirección que temazo. ¿Te gusta? Sí, sí, a mí me encanta, soy muy fan de los dos, ya lo sabes. Y nada, la canción es un temazo. Cuéntame cómo estás ante este lanzamiento, porque ya era muy esperado. Pues muy contento, ya por fin eso, pues un tema que llevaba ya mucho tiempo en la nevera esperando, y sacarlo por fin, es un alivio también. Una liberación, ¿no? Sí, sí, siento que era algo que necesitaba enseñar y ya está, ya es de la gente y con ganas ya de empezar a, bueno, de seguir tocándolo, porque es un tema que ya tocaba en la gira, pero cantarlo con él me ocurriría. ¿Y qué ha supuesto para vosotros lanzar ese tema juntos? Pues una reivindicación de la amistad, ¿no? Pues eso, algo que teníamos pendiente y que al final surgió, no queríamos que fuese impostado, surgió pues tres años después de conocernos de una forma muy natural y porque le gustó la canción y punto, ¿no? Por otra cosa. Bueno, sois grandes amigos, pero ¿cómo es trabajar juntos? Porque ahí, ¿eh? Bien, hay que saber llevarlo. ¿Hay que saber llevarle a él o hay que saber llevarte a ti? No, yo soy un sol, joder. No, es un amor, ya lo digo para allá, me sale picarlo hasta cuando no está, fíjate que... Es verdad, ¿eh? No, no, somos muy distintos, pero somos muy amigos y nos queremos mucho y al final, pues es un regalo hacer estas cosas. Bueno, la canción, el resultado es estupendo, pero ¿cómo has ido a componer esta canción? ¿Cómo? Cuéntame, él dice que se acopló al tema, ¿no? Pero ¿cómo surgió esto? Venga, te vienes. Pues mira, yo tenía, el tema estaba hecho ya, grabado y con mi voz y se lo puse en una terraza y dije, mira, él escucha esto y tal. Y le gustó, sentí que le gustó, de hecho, siempre digo lo mismo, pero se quitó el casco, como enfadado, pero era porque le gustaba, fíjate cómo es. ¿Y por qué enfadado? Porque le gustaba el sonido. Ah. Yo quiero, también. Yo quiero. No, es verdad. Sí, no, se quitó el casco y, joder, me gusta tal, y le dije, joder, pues... No sé quién se lo dijo a quién, pero fue como, venga, lo hacemos juntos. Sí. Y así de rápido. ¿Y así surgió? Sí. Bueno, vuestros fans se han vuelto verdaderamente locos porque las retweets, todo tremendo. Muy receptivos y receptivas, ¿verdad? Sí, 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 sí. Desde luego, porque además yo hice un artículo con vuestro tema y eso fue como la espuma. ¿Qué os han dicho? ¿Qué has recibido? ¿Qué te dicen de este tema tan esperado? Pues, gracias a Dios, que también está bien leer críticas malas, obviamente, pero todo lo que leí en general fue muy positivo, sí. La gente, la gente que no tanto, pero la gente en general sí que siento que tenía ganas de esto y que lo entienden que ella, lo hacemos por nosotros principalmente y como un gesto también a la gente que nos apoya desde los orígenes, ¿no? Eso es. La canción tiene un poco guiños a eso, entonces, pues nos parecía bonito tener ese detalle con la gente y con nosotros también. Y el videoclip es una auténtica fantasía, o sea, ¿cómo surgió esa idea? Pues nada, es un poco literal de la letra, lo que queríamos contar, pues en mi cabeza iba a ser un poco más drástico, era como yo me imaginaba, es un combate de boxeo, la gente y la industria pujando, apostando, y nosotros peleándonos y al final decir, mira, nosotros vamos juntos, no nos vamos a pelear. Y al final pues los ovizamos un poco porque era demasiado... Demasiado heavy, ¿no? Demasiado heavy, sí. Y lo dejamos así en un vídeo de dos amigos que se sienten obligados a pelear, pero se niegan un poco. Habéis metido ahí el boxeo, esa parte sexy, que estaba claro que era una apuesta segura. Un poquito de boxeo, no. Menos mal que nos peleamos porque me mata. Vamos, porque yo no sé boxear. Tú no sabes boxear, ¿no? Y él sí, él sí. Claro, o sea que hubieras salido perdiendo. Estaba claro en esta canción, salías perdiendo. Sí, sí, sí. A ver, pero en ficción podría haber ganado yo perfectamente, pero que grabando me iban a caer un par de ellas. ¿Y estás contento con el resultado? Sí, mucho. Absolutamente. ¿Ha salido como querías, como quería Cepeda también? Sí, y al final... Es que yo soy muy segente con... A mí nunca me gusta nada de lo que hago. Estupendo. Bueno. Me refiero que sí, que me gusta todo, me gusta mucho. Pero no termina de convencerte. No, pero nada en mi vida me termina de convencer. Nada de mi vida me termina de convencer. No, pero es que sé que es cosa mía. No, que al final le saco fallos a todo. Ah, bueno. A ver, eso también está bien, porque así puedes ir perfeccionando. Bueno, es un poco putada, ¿eh? Sí, no me gusta ser tan así. Mira, ahí se le ve un... ¿Te imaginas? No, no, critican. Mira, ahí tengo la manga mal puesta. Bueno. Las cosas imperfectas a veces están mejor. Es verdad. Eso es así. ¿Y dirías que esta colaboración os ha acercado todavía un poquito más? Sí, sobre todo a la hora de hacer alguna promo juntos y hacer cosas. Sí, antes quedábamos más por ocio y ahora es un poco volver a hace tres años que hacíamos cosas juntos y íbamos ahí a cocinar a los programas. Mola. Oye, y aparte de la música, ¿estás a tope como actor? Madre mía, los focos. Javis. Tela, madre mía. Bien, poco a poco, a ver. Te vamos a ver en Luimelia. Sí, estoy aprendiendo, estoy aprendiendo poco a poco y nada, lo primero agradecer a... Muy agradecido con A3media, con el director, con Borja, por darme la oportunidad de sumarme a esto, que al final pues confiar en una persona sin experiencia, pues entiendo que es un poco arriesgado. ¿Y te estás preparando o estás tomando clases o es algo innato? Estoy yendo a... estoy haciéndolo por mi cuenta, sí. Tú siempre has sido muy así de interpretar, ¿no? Muy autodidacta. Ah, pese a que ya estaba yo sobrando, no, sí. Muy autodidacta. También, también, oye, si te sale solo... No, sale solo pero mal, pero me refiero que... Jajaja. ¿Cómo te va a salir mal si te han contratado? Sí, no, lo hice bien, hice un buen casting, pero porque al final como no tengo input, soy natural, soy bastante natural. Es muy natural, sí. Y aparte que el personaje se parece mucho a mí. O sea, ¿cómo te vamos a ver en Luimelia, por ejemplo? Es que como soy actor en la serie, un actor así que te hace teletienda y tal... Ah, bien, genial. No, o sea, es como... sobreactúo un poco, entonces me viene bien. Y también tenemos más proyectos, ¿no? Porque está... ¿Cómo es? Ni P idea de música, ¿no? Sí, bueno, es una cosa que no se sabe, pero me está preguntando todo el mundo. Sí, 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 claro, que al final no sé qué decir, pero no, a ver, yo hablé con el director cuando subimos la foto y nos dijo que le ha encantado, que al final es eso, es un piloto que grabamos de una serie que no está sin vender, entonces pues hasta viene bien que se sepa. Desde luego promoción a tope. HBO Prime, filas. Ya sabéis. Y también tenemos riders, ¿no? Ah, sí, riders también. Madre mía, si es que esto es uno para... Sí, va a ir un camellillo, sí. Bueno, ¿y qué? ¿De qué te vamos a ver ahí? De... 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 De Cayetano. Sí, Cayetano. Pero en plan bien. Me encanta que tú hagas de Cayetano. Ah, me lo pasé muy bien. Es que es un contraste... Bueno... Maravilloso. A mí me... Porque te vi con Carlos Wright y es verdad que a Carlos le pega un poquito más. A Carlos le pega, el náutico. Sí, el pelito tal. A ti no. A mí no, me encanta. Sí, aparte con el pelo... Bueno, el pelo me está dando un juego para... Es que tienes una melena. Sí, pero es que puedo ser pringao. ¿Y en qué momento has decidido semejante melena? ¿Qué tal pereza? Como yo. No, pues... No, siempre quise tener el pelo largo y con la cuarentena dije, va, me lo puedo ir dejando. Pero aún tiene que estar un poco más. Ah, ¿todavía más? Sí, pero porque aún... ¿De 30? No, pues es que yo entiendo que penséis esto, eh. Pero... No, que tiene que pesar más para que caiga. Ah, vale. Porque si no pesas, se pone así, pelochín. Sí. Entonces si pesas, yo quiero una buena... Una buena melena. Una buena melena. Muy bien. Surfera. Desde luego, bueno, para que... Cayeta no te pega, que haces la rayita. Claro, pues... Ya está. Oye, ¿y algo más de música vamos a tener? Sí, se vienen cositas. Bueno, ya estamos. Se vienen cositas pronto. Cositas en solitario, cositas en compañía... ¿Eh? ¿Cómo en compañía? Siempre con mi caso, Universal Music. Ah, igual... Roy, no puedo contigo, ¿eh? No. No, así no. Se vienen... Creo que lo siguiente se viene solo. Ya lo tengo grabado. ¿Sí? A ver. Sí, lo que pasa es que... Ahora mismo estoy a favor de dejar respirar las cosas. Y no sacar canción tan... Todo... Vamos a dejar que los temas respiren. Vale. Que lo pongan las radios. Estamos mandando muchos mensajes. Va a haber que hacer cortecitos. Irlos poniendo así, ¿eh? No, no. Que no. Que respire un poco. Que vaya cogiendo dirección. Y nada, en un par de meses... Vaya cogiendo dirección. Claro. Sí, si yo no pego puntada sin hilo. Punta sin hilo. Y en un par de meses ya sacar... Un nuevo sin hilo. Vale. ¿Y alguna colaboración entonces habrá por ahí? En el siguiente yo creo que no, porque llevo ya tres seguidas. Debería... Estás a tope con las colaboraciones, ¿eh? Es que ya es como... Venga, ¿quién? ¿Quién se apunta? No, pero es que en el urbano pasa mucho. En el pop no sé por qué no hay tantas. En el urbano todo el mundo... Sí, es verdad. Yo no escucho un tema nunca de Don Omar. No, nunca. Jamás. Siempre será Don Omar y otros tres más. Don Omar. El nuevo tema de Don Omar, ¿no? Siempre es Don Omar con Lucenso. Sí, sí. Tener de todo. Bueno, pues entonces tenemos un single en solitario. EP, disco o algo de esto, eso lo apartamos con un tiempo. Sí, no, pero música... Es que no me creo ni a mí. Es que yo te diría... No sé lo que va a pasar. Música fresca. ¿Y gira? ¿O algo de esto? Gira hay que reprogramar. Está complicado. Siento que estoy en el mismo punto que la última vez que hicimos la entrevista. Es como que te estoy diciendo un poco lo mismo. No, es que me dices así cosas sueltas que a mí me encanta. Ah, vale. Es que me lo paso pipa. Pues, pues, joder, es que ya me encantan estos. No, que pronto anunciaré cosas. Vale, o sea que tenemos que estar siguiéndote en Instagram todo el tiempo. Sí, muy importante darle a follow. Efectivamente. Y suscríbanse. Mi follow lo tienes. Ahí haciendo gimnasia todo el día que estás con Álvaro de Luna. Joder, estamos ahí... Alvarito. Que no paráis. No, 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 no se para. Bueno, Roy, pues nada, encantada de hablar contigo. Un placer, como siempre. Como siempre. Y nada, me voy a llevar uno de estos a casa. Venga, muy bien. Al próximo single aquí te esperamos otra vez para que me divagues un rato. Por favor. Eh, espero que te guste. Ponerlo en las radios. Muchas gracias, Roy. A vosotros.